El alcalde del Ayuntamiento Capitalino, Javier Navapalacio, se deslindo del posible aumento a la tarifa del agua del próximo año, al señalar que son los diputados quienes aprueban dicho incremento. Finalmente también los diputados son quienes aprueban si existe o no modificación de tarifa. Vamos a ser nosotros muy cuidadosos. Yo en lo personal diría, nosotros no vamos a ir por un incremento que no sea la fórmula. Que no sea la fórmula, la fórmula va a arrojar un dato que no es conveniente para la gente. Aseguró que todavía no revisan el asunto, a pesar de que el proyecto debe estar en el Congreso local del próximo 4 de noviembre. Tiene que tener en cuenta que existe una fórmula y un decreto, un decreto que contiene una fórmula y que tiene los criterios y las variables con las cuales se debe de hacer el cálculo para la actualización de la tarifa. Al preguntarle por un porcentaje del incremento aproximado, señaló que la fórmula está pública para que los ciudadanos lo saquen por sí solos. La fórmula es una fórmula, yo te la doy y tú cálculala. Pero es el trabajo de usted, no es mío. Por eso, yo te voy a dar la fórmula que está en el decreto para que todo el mundo haga la fórmula. Y con los niveles de la tarifa, con el índice nacional de precios del productor y con los componentes de la fórmula hay que hacerla. Por su parte, el titular del organismo intermunicipal de agua potable, Interapas, recalcó que existe un decreto y ese decreto señala la fórmula que se debe aplicar. Estamos en el análisis de los insumos, en los resultados que obtuvimos después del año de operación y entonces va a tener que ser proporcional a los resultados obtenidos en cada área. El 4 de noviembre aproximadamente es cuando tenemos que tener de enterado al Congreso. Cabe recordar que hace un año el Interapas presentó un proyecto para actualizar la tarifa del agua, cuyo incremento era del 40%. Sin embargo, el legislativo no dio paso a la propuesta.